Hola, soy Gabriel, hijo de la profesora Elizabeth Corbalan, y quisiera mandarle un gran saludo a todas las profesoras y profesores de la Escuela del Manzano, y quiero felicitarlos por el gran esfuerzo y compromiso que han dedicado este año, sobre todo por la complejidad de éste, enfrentando nuevos desafíos y por el apoyo incondicional que le han dedicado día a día a los niños y niñas de la escuela. Sin más que decirles espero que estén muy bien, que se cuiden, porque la pandemia sigue ahí, pero nada más que decirles y un gran abrazo a la distancia, chao. Hola, un saludo en este día a la mejor profe, mi hermana hoy, conozco tus capacidades, sé lo buena que eres, así que confío siempre en ti, siempre voy a estar para ti, te amo. Hija querida, llevas ya algunos años ejerciendo la docencia, y en la vida se pasan momentos buenos y momentos malos, ya has cruzado gran parte de ellos. Hoy día siento y veo que te encuentras feliz, que te encuentras tranquila cumpliendo tu deber, y ello se debe nada más a que se están reconociendo tu labor. Te quiero, te amo, por siempre. Carol, yo lo único que te puedo decir es que te quiero, te quiero demasiado. Eres mi hija, deseo que seas feliz en lo que haces, en tu vida, con tu niña y todo lo que te rodea. Eres, lo único que te puedo decir es que te amo por sobre todas las cosas, y que seas feliz. Chao, hija. Chao, mi amor. Que lo pases bien, junto a todos tus compañeros y compañeras. Que sea un lindo día para todos. Les deseo a todos los profesores del mundo. Hermanita querida, en este día del profesor, no podía dejar de saludar para mí la mejor profesora del mundo. Hermana, te deseo lo mejor de lo mejor. Eres genial. Aparte de ser la mejor profesora, la hermana número uno. Y como yo no tengo facilidades como tú en el inglés, aquí tengo a mi intérprete. Él también te quiere saludar. Tu niño apretable. Hola, mi hija. Espero que tengas un buen día de profesora del profesor. Espero que tengas divertido y que tengas un buen día en todo. Gracias. Te amo. Feliz día, profesora. Feliz día, mi hija. Estamos muy orgullosos de los que te has cuidado mucho. Igual a los otros niños. Te he enseñado mucho. Feliz día, mi profesor. Hola, mamá. Queríamos desearte un feliz día del profesor. Decirte que eres una excelente profesional y que gracias por haberme enseñado todo lo que sé. Mamá, feliz día del profesor. Mamá, feliz día del profesor. Feliz día del profesor. Porque son profesores, hoy les queremos regalar un manojo de deseos para que puedan soñar. ¡Feliz día del profesor! Un saludo a todos los profesores. Los quiero mucho y un saludo a todos. Si quieren me pueden mandar algo en TikTok. Ya los veo al tiro. Les mando mi nombre, que se llama Valentino Fischer. Y tiene como una foto muy rara, creo. No sé. Y síganme en TikTok. Hola. En este día muy especial quiero desearles un feliz día a todos los profesores de mi escuela. Un beso y un abrazo. Feliz día de los profesores. Feliz día de los profesores. ¡A ver tu parte! ¡En tu poquito! Feliz día de los profesores. Ahora tía Sarica, te mando un saludo, te quiero mucho, te quiero mucho, dígalo, saluda tía Sarica, tíralo un besito, muah, muah, muah. Sarica, tía.